Buenas señores, ¿cómo están? PCT reportándose al deber. Yo sé que muchos de ustedes han estado esperando desde hace muchísimo el modo oscuro, el Dark Mode en WhatsApp. Han pasado varios años y el momento aún no ha llegado. Aplicaciones importantes para Facebook como Facebook Messenger o Instagram ya lo tienen. Pero, ¿qué está pasando con la aplicación número uno de mensajería en el mundo? ¿Por qué todavía no tiene esta opción? La verdad no lo sé y creo que nadie lo sabe. Lo único que podemos especular es que Facebook ha tenido muchos problemas para integrar el modo oscuro en WhatsApp. Y es por eso que hasta el día de hoy no lo tenemos. Pero han estado trabajando en la integración desde hace mucho. Y han pasado por varias fases betas y últimamente hemos tenido unas buenas noticias que quisiera comentarles. El medio Huawei Timefo que es el que siempre nos mantiene al día con las últimas novedades, características, integraciones y futuras betas de WhatsApp. Todo lo que es con respecto a las novedades de WhatsApp nos ha dicho de que el modo oscuro ya está en las fases finales y que muy pronto lo vamos a tener finalmente en iOS, en nuestros queridos iPhones. Este 2020 será el año de la integración definitiva del modo oscuro para todos los iDevices. Y todos van a poder tener esa bonita experiencia de tener sus mensajes o toda la experiencia dentro de WhatsApp en un color diferente como es el Dark. Android lo ha tenido hace muy poquito y nosotros también lo tendremos de manera oficial. Y esta actualización vendrá con unos beneficios muy importantes que estoy seguro que le va a encantar. Podremos elegir unas opciones del modo oscuro para que nuestra batería se vea beneficiada. Como ustedes ya saben el modo oscuro ayuda bastante al ahorro de la batería más aún en los dispositivos con pantalla OLED ya que los paneles OLED apagan los pixeles donde están los contornos negros. Una opción para poder autodestruir mensajes de los grupos para ahorrar espacio en el almacenamiento. Esto tiene que ser verificado y aprobado por el manager de ese grupo para que los demás usuarios puedan activar esa opción. Facebook Pay para WhatsApp nada mal para aquellos que necesitan gestionar dinero dentro de la aplicación y las llamadas en espera que consiste básicamente que si usted está conversando con una persona y alguien lo llama dentro de esa llamada usted puede ponerlo en modo espera. Mientras termina la conversación que está teniendo en ese momento. Y la otra persona sabrá que usted está en una conversación y tendrá que esperarlo un poquito más hasta que usted finalice esa llamada. Fecha para esta actualización todavía no se sabe pero es muy probable que Facebook nos dé una sorpresita así como lo hizo el año pasado con la integración del Touch ID y del Face ID antes de acabar inicios del 2020. Antes de marzo, abril, por ahí ya tendríamos esta actualización disponible en la App Store. Y al igual como lo hice el año pasado, ustedes tendrán el video de la actualización al instante en sus feeds de YouTube. No se preocupen que ustedes serán los primeros en instalar esa app. Estoy seguro que con esta actualización WhatsApp se va a poner al día de muchas cosas que sus usuarios han estado exigiéndole desde hace muchísimo. Vamos a ver el día que llegue. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre estas cositas que WhatsApp va a implementar? Déjenmelo aquí debajo en la cajita de los comentarios. Suscríbase en este botón rojo que cada vez somos muchos más y también active la campanita de notificaciones para que exista al tanto sobre todo el mundo Apple con un lenguaje objetivo, directo y claro al instante. Y además dejarme su bonito arriba para calificar este video. Les recomiendo seguirme en mi canal secundario Cinefile Express que estoy reseñando las películas de estreno muy bien analizadas. Y también sígame en el arroba FlashPCT en Twitter. Eso ha sido todo por hoy. Yo soy PST. Nos vemos en la próxima. Chau. Chau. Chau.